Y en la India, los agricultores se han enfrentado a la policía con motivo de las reformas agrícolas que se están ejecutando en el país. La policía india utilizó cañones de agua y cargó contra los manifestantes en la región de Popal para disgregar a la multitud. Una caravana de tractores sirvió como símbolo de apoyo a los agricultores que llevan manifestándose durante tres meses sobre las nuevas reformas agrarias. Según ellos, estas reformas afectan al pequeño agricultor y benefician a las grandes corporaciones. Hasta el momento han fracasado todas las rondas de negociaciones que se han celebrado entre ambas partes. Se espera que la próxima semana se celebren nuevas concentraciones en Nueva Delhi durante la celebración del Día Nacional de la India.